El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis La Palabra de Dios nos da una recomendación a los hijos, a nuestros padres Aunque estén viejitos, aunque estén ancianos Aprendamos a no causarle tristezas, a no causarles angustias En su vida no le cause tristezas, escuchen Aunque choche, ten paciencia con él, ¿oyeron? Aunque su papá choche, choche significa moleste, canse Choche significa que está chocho, que está viejito, que está muy cansón No le causes tristezas, ten paciencia con él, ten paciencia con tu papá Cuando ya está adulto, los padres parecieran que le pesaran a los hijos Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Del libro del Eclesiástico El Señor honra al Padre en los hijos Y respalda la autoridad de la madre sobre la prole El que honra a su padre queda limpio de pecado Y acumula tesoros el que respeta a su madre Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos Y su oración será escuchada El que enaltece a su padre tendrá larga vida Y el que obedece al Señor es consuelo de su madre Hijo, cuida de tu padre en la vejez Y en su vida no le causes tristeza Aunque choché, ten paciencia con él Y no le menosprecies por estar tú en pleno vigor El bien hecho al padre no quedará en el olvido Y se tomará a cuenta de tus pecados Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo 127 respondemos todos Dichoso el que teme al Señor Todos Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso Le irá bien Todos Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Todos Dichoso el que teme al Señor De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos Puesto que Dios los ha elegido a ustedes Los ha consagrado a Él Y les ha dado su amor Sean comprensivos Magnánimos Humildes Afables Y pacientes Sopórtense mutuamente Y perdónense Cuando tengan quejas contra otros Como el Señor los ha perdonado a ustedes Y sobre todas estas virtudes tengan amor Que es el vínculo de la perfecta unión Que en sus corazones Reine la paz de Cristo Esa paz A la que han sido llamados Como miembros de un solo cuerpo Finalmente Sean agradecidos Que la palabra de Cristo habite en ustedes Con toda su riqueza Enseñense y aconsejense unos a otros Lo mejor que puedan Con el corazón lleno de gratitud Alaben a Dios con salmos Himnos Y cánticos espirituales Y todo lo que digan Y todo lo que hagan Háganlo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre Por medio de Cristo Mujeres Respeten la autoridad de sus maridos Como lo quiere el Señor Maridos Amén a sus esposas Y no sean rudos con ellas Hijos Obedezcan en todo a sus padres Porque eso es agradable al Señor Padres no exasperen demasiado a sus hijos Para que no se depriman Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor esté con todos ustedes Lectura del santo evangelio Según san lucas Gloria a ti señor Los padres de jesús solían ir Cada año a jerusalén Para las festividades de la pascua Cuando El niño cumplió 12 años Fueron a la fiesta Según la costumbre Pasados aquellos días Se volvieron Pero el niño jesús Se quedó en jerusalén Sin que sus padres lo supieran Creyendo que iba en la caravana Hicieron un día de camino Entonces lo buscaron Y al no encontrarlo Regresaron a jerusalén En su busca Al tercer día Lo encontraron En el templo Sentado en medio De los doctores Escuchándolos Y haciéndoles preguntas Todos los que lo oían Se admiraban De su inteligencia Y de sus respuestas Al verlo Sus padres Se quedaron atónitos Y su madre le dijo Hijo Hijo mío ¿Por qué te has portado Así con nosotros? Tu padre y yo Te andamos buscando Llenos de angustia Él les respondió ¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme En las cosas de mi padre? Ellos No entendieron La respuesta que les dio Entonces Volvió con ellos A Nazaret Y siguió sujeto A su autoridad Su madre Conservaba en su corazón Todas aquellas cosas Jesús Iba creciendo En saber En estatura Y en el favor de Dios Y de los hombres Palabra del Señor ¡Gloria a ti! Señor Jesús Invoquemos la presencia del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidiéndole a Él que nos ilumine Pidiéndole al Espíritu Santo Que nos dirija en esta reflexión Digan conmigo todos Santo y divino Espíritu Llenanos plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes nos siguen A través de las redes sociales Les habla el padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un cordial saludo Para cada uno de ustedes Hoy domingo Se acerca El inicio del nuevo año Y hoy la iglesia Celebra El día de la Sagrada Familia Jesús José y María El día En que la iglesia Recuerda a la Sagrada Familia Como modelo de familia Por eso Vamos a hacer un examen Vamos a examinar nuestra familia Vamos a examinar nuestra vida En este año Que está concluyendo Que ha sido de tu familia Vamos a ver En un espejo La palabra de Dios Y vamos a ver En el reflejo Nuestra familia Vamos a hacer un examen Ojalá que usted papá Ojalá que usted mamá Pueda reunir a sus hijos Y pueda compartir este evangelio Con toda tu familia Para que se hagan un examen Con la palabra de Dios Para que hagamos todos juntos Un examen Hoy Que se está acabando el año Que inicia el otro La palabra de Dios Nos brinda un momento Para reflexionar Un momento para compartir En familia Por eso te invito A que abras la Biblia El libro del Eclesiástico Capítulo 3 Versículo 3 Y siguiente Repito Eclesiástico Ocirácides Capítulo 3 Versículo 3 Y siguiente Hagamos un examen Con nuestra familia Hagamos un examen Con nuestro hogar Con los nuestros Escuchen El señor Honra al padre En los hijos Y respalda La autoridad De la madre Sobre la prole Dios honra Al papá En los hijos Por eso Si eres papá Comenzamos con usted Eres de aquellos padres Que has abandonado A tus hijos A tu hogar Y no te has hecho Cargo de ellos Dios te honra Si Con los hijos Hay muchos hombres Que no han podido Ser padres Dios no le ha permitido Esta oportunidad Y tú que los has tenido Los has abandonado Segundo lugar Dios honra A la mamá Con autoridad En el hogar Madre Ejerces la autoridad En tu casa En tu familia O eres de las madres Que descuidas Tus hijos También los abandonas Los echas en el olvido Deja que los críe La abuela Deja que los críe Una hermana Deja que los críe Deja la autoridad A otra persona Vamos a ir haciendo La evaluación Si es el caso suyo No se ponga bravo Es la palabra de Dios Que en este día Ha venido a nuestro encuentro El libro del eclesiástico Osiracides Capítulo 3 Versículo 3 Escuchen El que honra Hijo Escuche A su padre Queda limpio De pecado El hijo Que honra Respeta Amar Queda limpio De pecado Hoy día Que los hijos Piensan Que ser grosero Es lo máximo Que ser desobediente Es lo máximo Y la palabra de Dios Nos enseña El que honra A su papá Queda limpio De pecado Hijo Estás honrando A tu papá Lo respetas O eres de los hijos Que gritas A tus padres Que insultas A tu papá Que le levanta La mano A tu papá Oiga Y acumula Tesoros El que respeta A su madre Eres de los hijos Que respetas A tu mamá A tu papá Te felicito Eres de los hijos Que maltratas A tus padres No te felicito Quieres acumular Tesoros Aprende A respetar A tu mamá Quien honra A su padre Encontrará Alegría En sus hijos Y su oración Será escuchada Esto es bíblico Esto es como Dos más Dos son cuatro El que honra A su padre Encontrará Alegría En sus hijos Si tú eres hijo Escúcheme pelado Es con usted Y usted no respeta A su papá Y no respeta A su mamá Sepa que usted También va a ser papá Y cuando sus hijos Le salgan groseros Saltaneros Te golpeen Te maltrate Te insulten Sepa que usted Lo hizo con sus hijos Si usted siembra Insultos con tu padre Si usted siembra Maltratos con su padre Que vas a recibir De tus hijos Eso mismo El que honra A su padre Encontrará Alegría En sus hijos Y su oración Será escuchada Usted quiere Encontrar alegría Cuando usted sea papá Aprende a ahorrar A su papá Y a su mamá Y si sus hijos Son desobedientes Contigo Evalúe tu comportamiento Con tus padres El que enaltece A su padre Tendrá larga vida Y el que obedece Al señor Es consuelo De su madre Hay que enaltecer Al papá Hay que darle El lugar Que le corresponde Enaltecerlo Significa darle El puesto Que le corresponde Al papá Y darle El puesto Que le corresponde Al señor Para darle Alegría A la mamá Yo me alegro Mucho Y quiero enviar Un saludo A mi mamá Una de las personas Que más se siente Felices Aparte de mí Por ser sacerdote Es mi mamá Y cada vez Que la veo Me alegro muchísimo Y mi papá También Y servirle Al señor Es motivo De alegría Para mi mamá Para mi papá Para mi motivo De felicidad Pero para ellos Es un motivo De alegría Inmenso Cuando ustedes Y yo Somos hijos Y servimos Al señor Le causamos Gran alegría A nuestros padres No solamente A dios No solamente Una alegría Personal Sino también Una alegría Para nuestros padres Porque ellos Saben Que no estamos Haciendo cosas malas Ellos saben Que no estamos En droga Ellos saben Que no estamos En alcohol Ellos saben Que no estamos Robando Ellos saben Que estamos Trabajando Por el reino De los cielos Y por eso Están tranquilos Y están alegres Hijo Cuida de tu padre En la vejez Hay hijos Que olvidan A sus padres En la vejez Mientras que el papá Puede darle dinero Mientras que el papá Puede dar lo que necesita Son amigos Del papá Pero ya cuando el papá Llega viejito Son capaces De irlo a arrumar Por allá Tirar Lanzar Botar Como quiera llamarlo En un ancianato Y la palabra de Dios Te recuerda A ti hijo Cuida de tu padre En la vejez Cuando ya están Viejitos Y los papás Están Los padres Están Llamando la atención Molestan Por todo Cansonean Por todo Aprende a cuidar A tus padres No lo votes En un ancianato No lo excluyas De tu vida No lo excluyas De tu familia Escuchen Y en su vejez No le cause Tristezas Hay hijos Que le causan Tristezas A los padres En la vejez Como el papá Está viejito Toda la vida Diciéndole Hijo Cuando se va a casar Hijo Contraiga matrimonio Y dice No eso no es para mi Se hace oídos sordos Hijo Pórtese bien Hijo Deje el aguardiente Deje la droga Deje la mala vida Deje los vicios Eso no le importa A los hijos Y la palabra de Dios Nos da Una recomendación A los hijos A nuestros padres Aunque estén viejitos Aunque estén ancianos Aprendamos A no causarle tristezas A no causarles angustias En su vida No le cause tristezas Escuchen Aunque choché Ten paciencia con él ¿Oyeron? Aunque su papá choché Choché significa Moleste Cáncer Choché significa Que está chocho Que está viejito Que está muy cansón No le causes Tristezas Ten paciencia con él Ten paciencia con tu papá Cuando ya está adulto Los padres Parecieran que le pesaran A los hijos No quieren hablar con ellos No quieren compartir con ellos Todo le molesta del papá Todo le molesta Y eso La palabra de Dios No lo reclama Tantos hijos No tienen un tiempo Para el papá Tantos hijos No tienen un tiempo Para compartir con su padre No tienen un tiempo Para brindarle una alegría Para brindarle un momento De tranquilidad Y chochean Y están chocho Y entonces lo menosprecia Y es más Me da tristeza Porque inclusive Hay hijos Ustedes no Los que no oyen El evangelio Que golpean A sus padres Que maltratan A sus padres Que humillan A sus padres Que menosprecian A sus padres Y ahorita que están viejitos Entonces si no lo quieren tomar en cuenta Son capaces inclusive De insultarles De desearles la muerte De atentar en contra de su vida Ten paciencia con él Y no lo menosprecie Por estar en tu pleno vigor Aunque usted sea joven Y su padre esté chochito Aunque esté viejito Sepa Que no debe menospreciarlo Porque usted Que ahorita está joven También va a tener hijos Y cuando tenga ese hijo También va a ir para viejo Y cuando esté viejo Sus hijos serán peores Contigo Entonces siembra Para que coseche Si tú siembras Odio, rencor, resentimiento En contra de tus padres Eso será lo que vas a cosechar El bien hecho al padre No quedará en el olvido Y se tomará en cuenta Acá a cuenta de tus pecados El bien que usted le puede hacer A su papá El bien que usted le puede hacer A sus padres A su mamá El bien que le puedas hacer en vida Recuerda que eso nunca quedará Está en el olvido Nunca Dios siempre lo tendrá presente Y Dios te premiará Por el bien que le hagas A tus padres Por eso te pregunto ¿Qué tipo de hijo eres? ¿De aquellos que haces el bien A tus padres o de aquellos que haces el mal A tus padres? Aquellos que solamente Están buscando la ocasión Para aprovecharse de papá y la mamá Pero nunca le hacen un bien Su papá y su mamá aguantando hambre Y usted no le da comida Su papá y su mamá aguantando Porque no tienen como arroparse No tienen como vestirse Y usted pudiéndole comprar ropa No lo hace Su papá y su mamá en la casa sin medicina Y usted puede ayudarle con la medicina No lo hace ¿Eres hijo? Sí Pero te has olvidado de tu padre Y dice Pues yo me tuve que ir con mi familia Y yo tengo mi familia Mi esposa Un momentico Un momentico Su familia y su esposa son importantes Le felicito porque los ayuda Pero tu papá y tu mamá También No le cause tristezas a tus padres Causa la alegría El bien que usted le haga a su papá El bien que usted le haga a su mamá No quedará sin recompensa Y muchos hijos ingratos Han olvidado al papá Han olvidado a la mamá Y hoy la palabra de Dios se lo reclama Yo sé que ustedes no lo han olvidado Otros que no escuchan el evangelio del día Si lo han olvidado Y se han olvidado de que tienen un papá Se han olvidado de que tiene una mamá Y lo han arrumado Lo han botado en ancianatos Lo han dejado viejos Solo que se mueran Y nunca les ha remordido la conciencia Por ayudarlos Nunca le ha remordido la conciencia Por brindarle la oportunidad De tener aquello que no han podido tener Y hoy la palabra de Dios te reclama A día de la Sagrada Familia Acuérdate de tu familia Tienes un hogar Tienes una familia Pero si tú abandonaste a tu padre Si tú abandonaste a tu madre Lo mismo harán tus hijos contigo Porque eso es lo que usted está sembrando Y el bien que haga con ellos No quedará en el olvido Pasemos ahora a la segunda lectura Que está tomada de la carta Del apóstol San Pablo A los colosenses capítulo 3 Versículo 12 y siguiente Escuche como San Pablo También da algunas orientaciones Para la familia Para el hogar Colosenses capítulo 3 Versículo 12 y siguiente Escuche Hermanos Puesto que Dios los ha elegido A ustedes Nos ha consagrado a él Y les ha dado su amor Sean compasivos En la familia Debe haber compasión Compasión de los hijos Con los padres Al verlos cansados Ayudarlos Compasión del esposo Con la esposa Que está trabajando A ayudarla De la esposa Para con el esposo Compasión Aprendamos a ser Compasivos Con amor Con cariño A hacer las cosas En muchas ocasiones Se olvida la compasión Se olvida la comprensión En el hogar Sean magnánimos Humildes Afables Y pacientes Estas características Deben reinar En el hogar En la familia Padre Para con el hijo Hijo Para con el padre Aprendan a entenderse A ser paciente En muchas ocasiones Nosotros somos pacientes Con la gente De afuera De la calle Somos pacientes Con el vecino Con el jefe Pero perdemos La paciencia Con el esposo Con la esposa Con los hijos Con la familia De una manera Muy rápida Y hoy San Pablo Nos recuerda Que la paciencia Debe reinar En nuestro hogar Sopórtense Mutuamente Sopórtense Aprendan A soportarse En el hogar Soporte Esa esposa Con la que Usted se casó Soporte Al esposo Con el que Usted se casó Soporte A los hijos Soporte A los padres Sostenga A la familia Perdónense Cuando tengan Quejas Los unos Con los otros Acuérdense Lo que decía Ayer La palabra Nos invitaba A amar El que diga Yo amo a Dios Y no ama A su hermano Lo odia Es un mentiroso Como el señor Los ha perdonado A ustedes Y sobre todas Estas virtudes Tengan amor Que es el vínculo A la perfecta unión Tengan amor Ese amor Que ustedes Han perdido En el hogar En la familia Que el papá Ya perdió El amor Por los hijos Los hijos Ya perdieron El amor Con los padres Los esposos Ya perdieron El amor Entre ellos Aprendan A amarse Que en sus corazones Reine la paz De Cristo En nuestros corazones En nuestra vida Debe reinar La paz Que viene De Cristo Esa paz Que a la que han sido Llamados Como miembro De un solo cuerpo Finalmente Sean agradecidos Dos cositas Dice San Pablo Aprendan A conservar La paz En el hogar Que este tiempo De navidad Que este tiempo De año nuevo Sea motivo De paz Y motivo De agradecimiento Ojalá Al finalizar El año Puedan reunirse En familias Y agradecerle A dios Como familia Como hermanos Delante del pesebre La vida Cuantos éxitos Cuantas bendiciones De dios Cuantas ayudas De dios Cuantos logros En la familia Pasan desapercibidos Y no somos capaces De agradecerle Al señor Aprendamos A agradecer A darle Gracias A dios Por cada bendición Que nos regala Que la palabra De cristo Habite En ustedes Con toda Su riqueza Ustedes y yo Hemos sido testigos Como Padre marcos Ha tratado De predicarle La palabra De dios En toda Su riqueza Le ha dado Catequesis Le ha dado Homilías Le ha dado Enseñanzas La palabra De dios Debe habitar En nosotros Con toda Su riqueza Y debemos leerla Como palabra De dios Ustedes y yo No podemos limitarnos Solamente a leer La biblia Corrido Es leer Continuamente La palabra De dios Es una riqueza Lo que hacemos Con el evangelio Diario Es la homilía La explicación Diaria De la palabra De dios Es otra riqueza Las enseñanzas Que damos De temas De apologética Que los hermanos Protestantes Nos ataca Es otra riqueza Próximamente Más adelante Pensamos También Hacer oración Con la palabra De dios Es riqueza Que la palabra De dios Habite En nuestros hogares En su riqueza El santo rosario Es la riqueza De la palabra De dios Enseñense Y aconsejense En unos a otros Lo mejor Que sepan Aprendan A enseñarse A aconsejarse Con el corazón Lleno de gratitud Alaben a dios Con salmos Himnos Y cánticos Espirituales Y todo Lo que digan Y todo Lo que hagan Háganlo En el nombre Del señor Jesús Dándole Gracias a dios Padre Por medio De jesucristo Toda nuestra Vida Toda nuestra Acción Debe ser Un continuo Agradecimiento A dios Que este año Que concluye Y el año Que empiece Sea motivo De darle Gracias a dios Y termina San pablo Dando consejo Práctico Escuchen Que es lo que Más le cuesta A la mujer Que es lo que Más le cuesta Al hombre Y que es lo que Más le cuesta Los hijos Primero Con las mujeres Mujeres Oigan Mujeres Respeten La autoridad De sus maridos Como lo quiere El señor Que es lo que Le cuesta A la mujer Respetar La autoridad Del marido El hombre Si tiene La última palabra En la casa Que es lo que Más se le hace Difícil a la mujer Respetar La autoridad Del esposo Aprendan A respetar Mujeres La autoridad De su esposo Porque la cabeza Del hogar Como lo dice Efesios capítulo 5 21 Y siguiente Es el marido Aprendan A respetar Hay mujeres Que no respetan La autoridad Del marido El marido Dice una cosa Y la mujer Sale con otra El marido Trata de recorregir A los hijos Y la mujer No lo deja El marido Habla Y la mujer No se queda callada Respeten La autoridad Es un consejo De san pablo Para las mujeres Que es lo que Más le cuesta Al marido Marido Es con ustedes Maridos Amen A sus esposas Y no sean Rudos Con ellas Hay esposos Que malinterpretan Este pasaje De la escritura Y creen Que san pablo Dijo Maridos Amen A sus mozas Deben amar Es a sus esposas El marido No debe Tener Moza Sin embargo Malinterpretan Y piensan Que san pablo Amanda Habla Amar A las mozas No es así San pablo Manda amar A sus esposas Y amar A la esposa Es respetarla Quererla Y no ser rudo Con ella Acuérdese Que usted se casó Con una mujer Y no con un hombre De vez en cuando Esposo Llévele una flor No sea rudo No sea ordinario No sea tosco Dele un cariño Dale un beso Dale un abrazo Del mordisco En el pescuezo De alegría Felicite La consienta La quiera Es su mujer Trátela bien Invítela a comer Un helado Invítela a pasear No sea rudo Con su esposa Amela Quiérala Padre Es que mi esposa Es muy cansona Mi esposa Se queja por todo Mi esposa Mi esposa Es muy peliona Mi esposa Es así Así Bueno Usted la escogió Papá Ahora Tómese una pastillita De aguante Al desayuno Una pastillita De aguante Al almuerzo Una pastillita De aguante A la cena Y cada vez Que se enoje Pues tómese Otra pastillita De aguante Y ya Amela Cuando esté peleando Escúchela Termina de pelear Abrácela Dígale La quiero mucho Y ya no le forme pelea Quiera la Porque le das motivo Para pelear Amén A sus esposas No sean rudos Trátenlas bien Consiéntalas No le de golpes No le de mala vida No le insulte No la maltrate No coloque en duda Su hogar Su familia Amela Quierala Hijos Ahora con ustedes Hijos ¿Qué es lo que San Pablo aconseja A los hijos? Obedezcan En todo A sus padres Porque esto Es agradable Al señor ¿Qué es lo que Más le cuesta A los hijos? Obedecer Hacer caso A papá Y hacer caso A mamá Es lo que Más le cuesta A los hijos No hay cosa Más fuerte Que exista Para un hijo Que la obediencia Aprendan A obedecer Obedecer Significa Hacer No su voluntad No lo que usted quiere Sino Lo que le mandan Lo que su papá Le pide Recuerde que El que obedece No se equivoca No se equivoca Se equivoca El que manda Se equivoca El papá O la mamá Que está mandando Pero si usted es obediente No se equivoca Hijos Aprendan A obedecer Son los consejos prácticos Que san pablo Da a los hijos Todos somos hijos A lo mejor Algunos tengan Los padres vivos Otros ya no están vivos Pero aprendamos A obedecer Padres Con usted Papá Que tiene hijos Con usted Papá Que es lo que le cuestan Los padres Escuchen Padres No exasperen demasiado A sus hijos Para que no se depriman No exasperen No canse tanto A sus hijos Para que no se deprima Para que no se venga abajo Aprendamos A obedecer Llamar A la familia Padres No exasperen Demasiado A sus hijos Para que no se depriman Y en el evangelio Del día de hoy De san lucas Capítulo 2 Versículo 41 Al 52 Nos muestra La pérdida Y hallazgo Del niño Jesús En el templo Es lo mismo Que nosotros Recordamos En el santo rosario Lo mismo Que nosotros Meditamos En todo momento Cristo Se fue Con sus padres A jerusalén Porque era La costumbre Ir A visitar A jerusalén Durante la pascua Se fue Y cuando se regresaron Jesús tenía Alrededor de 12 años Relata la palabra de dios Se quedó En el templo Hicieron José y maría En la caravana Un día Y no lo encontraron Se regresaron Al tercer día Lo encontraron En el templo Con los doctores De la ley Hablando de dios Y quedaban Admirados De la sabiduría Esto es una enseñanza Muy bonita Para nosotros Los cristianos ¿Dónde se pierden Los hijos De usted? ¿Dónde se pierden Sus hijos? Hay muchachos jóvenes Que se están perdiendo En el aguardiente Hay muchachos Que se están perdiendo En las drogas Hay muchachos Que se están perdiendo En la prostitución Homosexualismo Lesbianismo Se están perdiendo En el robo Se están perdiendo En el dinero Se están perdiendo En tantísimas cosas Pero ¿Qué joven Encontramos hoy día Que va al templo Que se dedica A las cosas De dios cristo Siendo joven Fue un ejemplo Para nosotros Y nos enseñó Que debemos Preocuparnos De la cosa de dios Por eso Cuando la vira y maría Le dice Mire Estábamos preocupados Por usted ¿No saben acaso Que debo Ocuparme De las cosas De dios Y ese tiempo Que le invierten A dios No es un tiempo Perdido Es el tiempo Que los hijos Deben dedicarle Al señor Regresó a su casa Y se sometió A la autoridad De sus padres Significa Que también Debemos ser obedientes Que este día De la sagrada familia Sea para nosotros Motivo De encontrarnos En el hogar Sea motivo De alegría Si tú eres hijo Te hago una pregunta Te hago una pregunta ¿Eres de los hijos Que acudes a la misa Sin necesidad De que te manden? ¿Eres de los hijos Que vas a la oración Sin necesidad De que te manden? ¿Eres de los hijos Que lees la palabra de dios Sin necesidad De que te manden? ¿O eres de aquellos hijos Rebeldes Que se declaran ateos Que dicen Yo no creo en dios Pero si cree en los hombres Cree en los cantantes Creen en los amigos Cree en la fama Cree en la familia Pero en dios no Eres de los hijos rebeldes Que hoy Jesucristo Sea un ejemplo Para ti Para mí Que debemos aprender A obedecer A nuestros padres Que debemos aprender A buscar a dios Desde pequeños Que la palabra de dios Hoy Habite En nuestros corazones Amén Preparamos pues En este día Para recibir la bendición El señor Este con todos ustedes Y la bendición de dios Todopoderoso Padre Hijo Y espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló El padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un feliz día Para todos Porque no solo De pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De dios El evangelio del día Con el padre Marcos Galvis